La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este será un signo de contradicción. La ruina y la salvación de muchos, en cuanto a ti, María, una espada de dolor traspasará tu alma. Sí, amigos míos, lo vemos bien alrededor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo es bien un signo de contradicción. Y porque es un signo de contradicción, será humillado, ridiculizado, maltratado, perseguido atrozmente por los que digno llamar sus hermanos. Apenas ha nacido que empieza la persecución. Se quiere matarle. Un establo es demasiado por él. Herodes quiere matarlo y Jesús huye. Alrededor de sus 30 años, cuando sale de su silencio, inmediatamente las dificultades y las trampas le son tendidas y el odio de la sinagoga le sigue como su sombra. Desde el comienzo su muerte es decidida. Así, sus menos gestos están espiados, desnaturalizados. Sus enemigos se deslizan en todas partes en la multitud. Las más conmovedoras escenas son difumadas por el odio y los más sorprendentes triunfos son turbados por el silbido de las víboras. De día en día, durante tres años, el círculo va a estrecharse alrededor suyo. Finalmente, todos los poderes de este mundo se encontrarán unidos en las fases de una rabia comuna. El pueblo de los pequeños y pobres estaba ganado por sus milagros y sus bondades también, después de la entrada delirante y el triunfo del Día de los Ramos. Durante cinco días, sus enemigos buscarán y lograrán perderle en el espíritu de la muchedumbre y hacerle pasar por un seductor. Por esta razón, ante Pilatos, los que habían cantado el usana de los ramos, gritarán con rabia, quitarle, crucificarle, que mueran. Su odio será satisfecho solamente cuando habrán visto a Jesús, nuestro Señor, colgado a la cruz. Ríen burlonamente, triunfan, triunfo efímero, tres días después, el Cristo Señor resucita. Nuestro Señor Jesucristo, estando desaparecido de la escena del mundo, la persecución sigue contra los suyos y el nombre de cristianos, sobre todo, durante los tres primeros siglos. Apenas San Pablo, encadenado por Cristo, desembarca en Roma, que los judíos le dicen, hemos oído hablar de esta secta y sabemos que es contradicha en todas partes. Luego fueron las diez persecuciones y las hecatombes de mártires. La historia de la iglesia no es otra cosa que una larga serie de luchas, de sufrimientos y dificultades, de gloria también. Desde más de dos mil años, Cristo parece como un eterno desterrado. Es rechazado hoy de las escuelas, de los hospitales, de los pretorios e incluso de las iglesias. Raspan incluso su cruz en el frente de los monumentos, abandonan sus calvarios, sus estaciones, dejan caer en ruinas sus capillas, sus iglesias, sus monasterios. Nuestro Señor ha predicado la caridad y solo la caridad, y una ola de odio se desata contra Él. Él que ha cantado la paz, ve su nombre volverse como un signo de guerra. Se disputan el beso del niño, la oración de la Virgen y la suprema confesión de los que van a morir. Un convertido gritaba, Oh Cristo, todo lo que los hombres podían hacer para dañarte, te lo han hecho. Nosotros todos, y el que te habla tanto como los otros lo sabemos bien, te lo hemos hecho. Nos lo hemos hecho. Millones de judas te han besado después de haberte vendido. Legiones de fariseos y de caifas te han juzgado malhechor, digno de la cruz. Millones de veces sus pensamientos te han crucificado. Millares de pilatos, peinados, afeitados, perfumados, con ungüentos, te han entregado por millares de veces a los verdugos, después de haber reconocido tu inocencia. Estamos bien ahí, frente a un hecho misterioso que debemos tratar de aclarar. Porque este encarnizamiento contra un ser tan bueno, tan suave, tan grande, tan seductor, no puede ser explicado naturalmente. Ahora bien, aquí están, según el mismo Jesús, los motivos de un sentimiento que nos sorprende y que nos turba. El mundo me odia porque atestigo que sus obras son malas. Sois de abajo y yo soy de arriba. Pertenecéis al mundo y yo no soy del mundo. Al comentar estas palabras, el famoso orador francés, el obispo Bossuet, añade, Y aquí tres palabras del Hijo de Dios que contienen las razones por las cuales los hombres no han podido soportarle. Son soberbios y en su soberbia no quieren humillarse para recibir las sublimidades que Él anuncia. Son carnales y sensuales y no quieren despojarse de sus apetitos para entrar en las cosas espirituales en las cuales nuestro Señor quiere que entremos. Son viciosos y corrompidos y no pueden soportar ser reprendidos por la verdad. Así pues, es sobre todo la soberbia y la sensualidad que siempre erigirán estas formidables murallas del odio. Y mientras que estos dos monstruos reinarán sobre la tierra, nuestro Señor será siempre el seductor, el que hay que perseguir hasta la muerte. Jusca al amor. El amor absoluto que exige Jesús repugna a los mediocres, choca a la falsa élite y da asco a los delicados. Para muchos, nuestro Señor pide demasiado. Muchos aceptarían llevar una pequeña vida tranquila, incluso bajo su patrocinio. Pero estas palabras de penitencia, de pureza, de humildad, que vuelven sin cesar en su enseñanza, son duros de oír y aún más duros de practicar. Uno sabe bien que Cristo, este signo de contradicción, es también un signo de verdad. Pero la verdad cuesta demasiado caro. Uno no quiere pagarla a su justo valor. Cristo quedará ahí, plantado a través del mundo como una señal divina que atrae y rechaza. Que atrae las almas nobles y generosas, que rechaza a los soberbios, los cobardes y los sensuales. El mundo busca siempre la facilidad. Entre Jesús y la voluptuosidad, el mundo escogerá la voluptuosidad como Herodes. Entre Jesús y el dinero, el mundo escogerá el dinero como Judás. Entre Jesús y su situación, el mundo escogerá la amistad del poder de Pilatos. Entre Jesús y las exigencias de sus pasiones, el mundo escogerá las pasiones como los judíos han escogido a Barabás. Son millares y millares que quieren aún en nuestros días y más que en otras épocas, destruir a Cristo y a su doctrina. Y el Internet se ha hecho una potencia demoníaca que empuja a las almas a la rebeldía contra Dios, contra la humanidad, la moral, el cristianismo, y predica la mentira, la sexualidad al extremo, para que así el Cristo Jesús y su Evangelio ya no sean seguidos ni respetados. Por esta razón, el mundo es triste y tan decadente. Todas las fuerzas humanas han tratado contra Cristo y su doctrina, y sin embargo, Él, Cristo, siempre ha triunfado, ha siempre triunfado. Han tratado de destruir su doctrina por la espada y por la sangre, pero su fundador, siempre perseguido, no ha dejado de cavar la tumba de sus perseguidores. ¿Dónde está el pueblo que lo acusaba, hoy dispersado? ¿Dónde está la Roma pagana? Ha muerto en una orgia. ¿Dónde están los deicidas? Judas se colgó. Se dice que Pilatos y Caifás, exiliados, acabaron pidiendo al suicidio, el olvido de su crimen. ¿Dónde están todos estos perseguidores? La historia en manos, no podríamos seguir las huellas de su decadencia y de su triste fin. Un volumen entero no bastaría para mostrar el signo de contradicción esculpido en el frente de los enemigos de Cristo. Permítanme que les dé aquí un solo ejemplo, un solo nombre. Napoleón. En Fontainebleau, en Francia, el emperador, irritado, viene a amenazar. Pero el papa detenido le contesta tranquilo. Pongo sus amenazas al pie del crucifijo. Y Napoleón de contestar. Tontería, su respuesta es pura tontería. Y el papa de contestar. Emperador, cállese. El anciano Dios vive aún. Le quebrará a usted cuando la medida será llena. Poco después, la medida era llena. El águila, herido de muerte, moría en Santa Elena. Todo esto nos muestra que la iglesia de Cristo, tan justamente llamada militante, se encuentra por su fundador, el mismo Cristo, ubicada en su verdadera situación que es y que siempre será la de la lucha. Su futuro no es dominar, sino combatir y sufrir. Sin duda, es duro combatir siempre y ver infinitamente renacer las calumnias, los ataques, los odios, las persecuciones contra la iglesia y sus hijos. Pero esto es nuestro destino. Para ir al cielo, tendremos siempre más o menos que pasar por el Calvario como nuestro Maestro y Señor. Los enemigos de la Santa Iglesia de Cristo se ensañan y siempre se ensañarán para destruirla desde el interior o del exterior. Con una furia inaudita, pero la iglesia, signo de contradicción, es eterna. La iglesia de siempre es inquebrantable. Semejante a la Torre de Pisa, la iglesia de siempre está a veces inclinada por el viento de las tempestades, pero nunca pierde su centro de gravedad, esta piedra angular sobre la cual es edificada. Puede inclinarse, nunca caerá, porque tiene tres fuerzas con las cuales debe siempre contar. El tiempo, María la Madre de la Iglesia y las promesas divinas. Si nuestro Señor puede ser una causa de ruina para algunos, es también y siempre será una causa de salvación para muchos. No nos dejemos quebrantar por los aullidos que pueden salir de la comitiva del odio. Sipamos ver también estas adoraciones fuertes y poderosas. Este amor apasionado que se exhala de la comitiva del amor ante Dios, un grano de amor siempre pesará más que un kilogramo de odio. En estos tiempos difíciles que atravesamos actualmente en que por todos medios quieren borrar la divinidad de Cristo y su persona toda entera, más que nunca nosotros cristianos debemos rezar, sacrificarnos y vivir más en la caridad, la pureza, el trabajo bien hecho y el deseo de hacer mejor. Recurramos a María, la que es bella como la luna y terrible como un ejército en orden de batalla y que ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. Y estamos seguros de que con ella, la Madre de la Iglesia, el triunfo llegará a pesar de todo y a pesar de todos. Por esta razón le decimos, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.